Que hay gente en Youtube, espero que estén super bien Mi nombre es de San Gómez Y estamos aquí en otro video para hablar sobre ¡Hostia tío! ¡Se os olvidó algo! ¿Qué cosa se me olvidó? ¡Todo esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Pero quién era ese tipo? A lo mejor vende bonales O si tal vez fue el que vendió el condón ¡No! ¡Un momento! ¿Si usé condón? ¡Mierda! Bueno... Creo que voy a salir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Bueno, tengo un examen mañana Pero hasta ahora pasa mi capítulo de Dragon Ball Z Está favorito, así que Creo que estudiaré más tarde Me pondré a ver televisión El cielo resplandece a mi alrededor Volar, destellos, brillan en las nubes sin fin Soy gay Como... Dejen visto a mi novia ¿Qué es este maricón? ¿Por qué no va a dejar visto a su puta madre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dio cara de bujo o qué? Se me olvidó echarle alimento a la perrita ¡Era se ere el patrullero del día! ¡Este niño no me echa comida a su perrito! ¡Pierda! ¡Chaira! ¡Chaira, ¿dónde estás? ¡Chaira! Voy al cumpleaños de mi mejor amiga y no me acordé ¡No, no, no! ¡Claro, maricón! ¡No te voy a acordar siempre del tuyo! ¡Se lo callejamos, no rea! ¡Va a llegar el cumpleaños! ¡Que lo dejo, rea! ¡Qué buena siesta! ¡Son las... ¡Sí, buena tarde! ¡Se volvió a hacer el oficio! ¡No! Me tocará hacerlo a última hora ¡Por asca! ¿Qué llegaría? ¿Qué? ¿Me han desconectado al internet? ¡Noooo! 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 Y bueno, yo espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó le pueden dar like acá abajo Suscribirse a mi canal que también está acá abajo, obviamente Y también pueden compartir mucho, mucho este video Antes de despedirme quiero que me le dé un saludo a todas las personas Que me siguen apoyando, compartiendo los videos Y que me mandan cosas bonitas Espero que les haya gustado el video de cosas que olvidamos ¡Ay! ¡Se convirtió algo! ¡¿Qué?! ¡Muchas gracias por ver! Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!